Ahí va Nomás estos dos Son los de acá ¿Cómo se irán a oír los cuatro? Ahí adentro seguro se van a caer cosas Ahorita están normal dos Y es todo lo que va a durar Dejen acomodar todo el camarero Cerquitas, lejos Y inclusive voy a poner una cámara Volteando hacia acá A ver qué es lo que se cae